Jorge Fosati, tras ser anunciado oficialmente técnico de la selección peruana, ya empezó a trabajar arduamente para sacarnos del fondo de la tabla de las eliminatorias. En ese sentido, a su llegada a Virena, el estratega uruguayo habría tomado una firme decisión con respecto al capitán y goleador histórico del avicolor Paolo Guerrero. Se pudo conocer a la interna de Virena que Jorge Fosati seguirá considerando al depredador y dándole la responsabilidad de liderar al equipo dentro del campo. Por si fuera poco, Fosati siente que Paolo es quien debe seguir luciendo la cinta de capitán ante los nuevos nombres que vayan a surgir en avicolor. Es claro su experiencia por todo lo que ha logrado en la selección peruana, ya que tiene varios podios en la Copa América y un gol en una Copa del Mundo. Aunque en sus últimas presentaciones, los hinchas rojiblancos lo han criticado por su poca movilidad y juego que da, aún así tendrá el respaldo del técnico uruguayo. Recordemos que Paolo Guerrero sigue teniendo una deuda pendiente con la selección peruana, y es que no marca un gol con la bicolor desde el 7 de junio del 2019, por lo que espera callar esas críticas con anotaciones en amistosos o en Copa América. En esa línea, tras hacerse oficial su salida de Liga de Quito, Paolo Guerrero ha empezado a sonar con fuerza en diversos clubes del continente, y uno de ellos es un fuerte candidato. Nos referimos a Nacional de Uruguay. El cuadro de Cano busca un artillero con experiencia, pero hay ciertas dudas según algunos reportes de los medios charrúas. El periodista Valentín Fletcher manifestó en el medio de las voces del fútbol que Paolo Guerrero está en carpeta para asumir el cargo de delantero centro en Nacional de Uruguay, pero que es un objetivo difícil debido al presupuesto y el riesgo que correrían con el peruano. Recordemos que el delantero de 39 años, cerró un gran 2023 con Liga de Quito, y se revalorizó en el mercado gracias a su gran aporte. Ahora bien veremos si el Nacional de Montevideo, tricampeón de la Libertadores, logran acercarse a Paolo Guerrero y presentar una oferta formal, que significa un paso importante para su posible llegada. Por lo pronto el veterano atacante está evaluando ofertas en Brasil.